Muy bien, yo tengo un enorme interés a atendernos el doctor Javier Canosa, abogado en el Consejo Legal de la Fundación Libertad y Progreso, siempre tiene una gente de esa, de ponernos expertos en varios temas que son muy candentes y además complejos para bajar y traducirlo para el lenguaje de la opinión pública. Por ejemplo, las leyes que se están debatiendo, este paquete de leyes pero que son, integran una sola ley, base, sí, y el paquete fiscal tiene muchas interpretaciones justamente por los intereses que están en juego, muchas veces que son bastante mezquinos, bastante chiquititos, pero claro, la opinión pública asiste al debate, saben ustedes, arrancó en diputados, fue al Senado, ahora vuelve a diputados, también el paquete fiscal, lo bueno es que el doctor Canosa, que gentilmente los ha atendido, no se sube entender esto para evitar que, digamos, como se dice en la jerga, nos operen. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Ignacio Rivero saluda, ¿qué tal? Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias por la gentileza de tener un sábado, Javier, pero bueno, es importante que nos aclare, por favor. Todo esto que estamos escuchando y viendo, inclusive nosotros informando, ¿de qué se trata, no? Una ley, un paquete, viste que la quieren abrir, que a queso, 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 ¿cómo sigue este trámite ahora, para que se entienda, digamos? Bueno, la ley base es un proyecto de ley que trata varios temas, ¿no? Entonces, lo que, digamos, se aprobó en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, va al Senado, el Senado hizo algunas correcciones sin una mayoría agravada que pide la Constitución. Digamos, sin una mayoría agravada, el Senado hizo esas modificaciones, mejor dicho, modificó algunas cosas, no todas, no lo desechó totalmente, modificó algunas cosas de la ley base, y ahora la Cámara de Diputados puede insistir con su versión original, con una mayoría simple, porque el Senado los puntos que rechazó parcialmente, lo hizo con una mayoría simple, entonces ahora la Cámara de Diputados podría insistir con una mayoría simple. La oposición creo que intenta sostener que se trata en realidad de varios proyectos, entonces quieren decir, bueno, esto que fue desechado fue desechado totalmente y no se puede volver a tratar durante este año. Pero eso no es incorrecto, no es así, porque si bien trata varios temas dentro de un mismo proyecto de ley, como se llama Ley Omnibus, tiene muchísimos, varios temas, pero eso no significa que sean varios proyectos de ley, se trata de un solo proyecto. Javier, ¿y qué papel juega? Sí, no, clarísimo, clarísimo, Javier. ¿Y qué papel juega lo fiscal en estos proyectos? No, la parte fiscal es otro proyecto también importantísimo, y bueno, en este caso entiendo que hay algunos puntos, es otro proyecto, la parte fiscal, y hay algunos puntos como el de ganancias que no fueron, que bueno, que también fueron rechazados por los senadores y tendrán que ahora que está ratificado en la Cámara de Diputados. Pues es que leí el fin de semana muy interesante, Javier, pero a pesar de que lo han despedazado con todos los sentimientos mezquinos, políticos, no tiene el gobierno, no tiene 8 senadores y 35 diputados, pero ojo, como digo yo, ojo porque el año que viene no va a perder ninguno, todo lo que sea, todo lo que gana va a ser de ganancia plena, pero bueno, vuelvo. Y decían, a pesar de todo lo que han despedazado, si sale, va a ser la reforma más grande desde el 83 para acá, el plexo normativo. Sí, es fundamental. Mirá, la ley base es realmente, Argentina está agobiada, extenuada de regulaciones, de, digamos, yo las llamo estafas legales, por ejemplo, muchas de las normas laborales, hoy los intereses que cobran los jugadores laborales son realmente impresionantes, sus horarios, no es una simple actualización de montos, sino que tiene un componente punitorio importantísimo y terminan siendo sentencias realmente impagables. Y la ley base viene a tratar de acomodar un poco eso y ayudar a la micro, a las pequeñas empresas, después, por ejemplo, el RIGI, el RIGI es importantísimo. Lo espera, a mí me contó la gente impesta que lo esperan, hasta los propios donales peronistas, le pedían, saquen el RIGI para que vengan las inversiones para litio, gas, petróleo, cobre, los peronistas le piden, piden que salga, pero, bueno, otros ópticos, esta semana un senador dijo, el día del debate en Senado querían que explotara a todos algunos, fue clarito como lo dijo. Sí, 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 y bueno, yo creo que un resumen brillante fue el que hizo Marcos Galperín en X, que dijo, ¿cómo pueden estar en contra de una ley que al día siguiente, de ser, digamos, de ser aprobada en la Cámara de Senadores, sube los bonos, baja el riesgo país, baja el dólar, o sea, en general nuestra economía está mejor, porque somos un poquito más ricos, gracias a un simple instrumento legal, y sobre el RIGI yo lo que quiero decir brevemente es que no es solo las grandes inversiones, porque detrás de las grandes inversiones hay muchísimas pymes que le prestan servicios que ayudan, que contribuyen a esas empresas grandes que tienen sus grandes proyectos, y entonces hay un gran beneficio también para las pymes y las pequeñas empresas, con la cadena de valor, como se dice Javier, está la cadena de valor, claro, que es virtuosa, claro. Este, no, yo creo que, bueno, y como dijo el presidente, esta es una de las reformas, ellos tienen muchísimas más en su cabeza, en cartera, y bueno, es un primer paso, costó, ¿no?, seis meses, sin un instrumento, además, imaginate, el gobierno de Alberto Fernández, tuvo su, 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 por once prácticamente el impuesto a los bienes personales a los siete días de asumir, y tuvo, este, facultades extraordinarias, delegación legislativa, la han tenido todos, salvo desde el, desde el año 2000, salvo Macri, un año, eh, no tuvo, eh, la delegación legislativa, y a mi ley todavía no se la han dado después de seis meses. Delegación legislativa, y ninguna emergencia, tampoco. ¿Cómo? Y ninguna emergencia, no, no declaró la emergencia el, el gobierno, solamente eso no había, desde el año 2000, que se declara la emergencia sin solución de continuidad, salvo el año 17, creo que no se declaró, pero después siempre hubo emergencia, y siempre, obviamente, con la declaración de emergencia, viene la delegación de facultades legislativas, para que el presidente haga, casi lo que quiera, poco menos que, como, sí, absolutamente todo lo que quiera, y, y a mi ley, luego de seis meses, con la terrible emergencia que estamos viviendo, eh, no se lo han dado, con el agravante que muchas veces, digamos, del año 2000, hasta el, hasta el 2016, que declaró la emergencia, la emergencia era generada por los mismos personajes, que pedían las facultades extraordinarias, y que habían generado, la, la emergencia, ¿me entiendes? O sea, era una emergencia autogenerada, y te pido facultades extraordinarias, para seguir, digamos, agravando la emergencia. Es increíble. Y ahora se van a refugiar, ahora se van a refugiar, muchos golpitas en las iglesias, ¿no? Eso es muy doloroso también. Es increíble, ¿no? Como ya no pueden con los votos, se refugian a fragotear ahí, ¿no? Una vergüenza también eso. Sí, eso, qué sé yo, no sé, qué entidad tiene, ¿viste? ¿Cuántos son? No, no. Claro, si son poquitos, pero hacen ruido, y además tienen prensa, eso es lo peor. Yo te agradezco mucho, Javier, estas aclaraciones, para hacer una semana importante, esta que viene, que será completa, y por supuesto, te llamaremos después de la discusión, a ver cómo quedó el paquete. Bueno, dale, dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy atento, doctor Javier Canoza, y por supuesto, por la gente, todos un sábado, buen fin de semana, Javier, ¿eh? Chao, buen fin. Gracias, gracias. El doctor Javier Canoza, intero, el Consejo Legal, asesor en temas jurídicos, de la Fundación Libertad y Progreso.